El gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, se reunió con el director general del Issste, Miguel Ángel Llunes Linares, quien anunció una inversión para el próximo año de 400 millones de pesos para equipar y remodelar hospitales, unidades médicas y construir dos nuevas estancias infantiles en Sonora. Adicional a este paquete de obras de infraestructura, se anunció que el Issste unirá esfuerzos con el gobierno del Estado para superar la meta de 2.500 créditos para vivienda en el 2010, lo que garantizará una derrama económica superior a los 1.300 millones de pesos. Aquí en Sonora, desde que llegamos, hemos buscado establecer una plataforma política muy sólida en base a la reconciliación y a la unidad. Buscar que todos los sonorenses trabajemos de la mano. Que todos los sonorenses, independientemente de qué ideología política, nos pongamos ahorita la obligación de trabajar por Sonora. El mandatario estatal ratificó por su parte el interés de su gobierno de ser los mejores aliados del presidente Felipe Calderón. Y en ese contexto, ofreció todo su respaldo a este paquete de inversiones ya autorizados para el ejercicio del próximo año. Nos hemos propuesto la meta de ser los mejores aliados de la federación, los mejores aliados del presidente Calderón y, por supuesto, los mejores aliados de los funcionarios federales. Si los sonorenses nos aplicamos y trabajamos de la mano con los constructores y la propia Cámara de la Vivienda, pudiésemos estar aspirando a las 2.500 acciones, destacó el gobernador de Sonora. Nos informaba ahorita nuestro amigo encargado del Coviste de que en el 2010 pudiésemos tener 2.000 créditos. Pero platicando en corto contigo y si nosotros los sonorenses nos aplicamos y trabajamos de la mano con Canadevi y con los constructores, pudiésemos estar aspirando a pegarle a las 2.500, si bien me informas. Pero me queda claro que es algo que tenemos que empujar nosotros. Y eso, pues para mí es muy importante porque estamos hablando de una derrama económica y una creación de empleos muy importante. 13.000 empleos, estamos hablando de una derrama económica muy fuerte porque son créditos muy sustanciosos, estamos hablando de que entre 600.000 hasta 800.000 pesos en apoyo a la vivienda, pues para mí es una magnífica noticia. Nos vamos a dedicar a tener el personal médico capacitado y vamos a ir más allá. Vamos a buscar obras estratégicas a lo largo del Estado. Queremos tener ese servicio para todos los sonorenses, destacó Guillermo Padrés. Tenemos una visión muy clara. En primer término, de equipar y fortalecer las unidades médicas que tenemos en el Estado. Tenemos mucha infraestructura, pero no trabaja con el potencial que pudiese trabajar. Nos vamos a dedicar a equiparlo, nos vamos a dedicar a tener el personal médico adecuado. El señor secretario de Salud tiene eso muy claro. Y vamos a ir más allá. Vamos a buscar hacer algunas obras estratégicas. El gobernador reiteró el compromiso de su administración de impulsar decididamente el acceso a servicios de salud para todos los sonorenses. Yo me sumo al esfuerzo que hace el señor presidente de la República de buscar tener la cobertura total a finales de su sexenio, ese apoyo del Seguro Popular a todos los mexicanos. Gracias. Gracias.